¡Muchas gracias! Un partido, un equipo de segunda B contra un equipo de primera Andaluza Y se nota mucho sobre todo la preparación física Llevamos una semana entrenando Y el equipo rival al ser amateur pues se vino abajo la segunda mitad Nosotros, voy a hablar de nuestro equipo Llevamos una semana trabajando mañana y tarde Somos en un 70-80% jugadores amateurs Tenemos unos 4 jugadores profesionales o 5 Y estamos haciendo una plantilla muy joven Y de esta plantilla sacaremos un equipo también joven En definitiva, vamos a trabajar con gente de cantera Con gente sobre todo de Jerez, de la provincia, de la comunidad Gente que podamos controlar Y gente que quiera llegar a lo más alto en el fútbol Nosotros, el preparador físico, segundo entrenador, entrenador de porteros y yo Estamos aquí para ayudar, formar y proyectar jugadores Y al mismo tiempo ganar David, ¿se puede sacar algún tipo de conclusión de un partido de...? Sí, claro Muy positivas El equipo entrenó por la mañana, hora y media Y hoy, por la tarde, dejemos el resultado aparte El equipo se entregó Jugaron los 24 jugadores que tenemos a nuestra disposición Todos lucharon, pelearon Todos salieron con una gran ilusión Y se fajaron en el terreno de juego O sea que estoy contentísimo Porque toda la plantilla está ilusionada Porque se quiere quedar en la ciudad de Jerez Y en el equipo Jerez Deportivo ¿Tenéis decidido ya descartes o algo todavía, no? Sí, tenemos decididos unos descartes Pero todavía tenemos que, director deportivo y yo Al llegar a Jerez esta noche Descartaremos a cuatro futbolistas Y tenemos que decirse lo primero a ellos Antes que a ustedes Nosotros han estado con nosotros Esta semana se portaron bien Y le deseamos suerte en otra ciudad Pero tenemos que descartar Nos duele mucho, pero así es la vida Está claro que todavía la plantilla está, como bien dices, a medio hacer A medio hacer, sí Tenemos pocos profesionales Nos hacen falta dos defensas centrales Quizá uno con experiencia Y un centrocampista defensivo y dos delanteros Con dos defensas centrales Dos delanteros Finalizadores, rematadores Porque para media punta tenemos a Casares Que lo hace notable Y quizá un centrocampista defensivo Por lo tanto, unos cinco jugadores Y un portero Nos hace falta un portero Para que compita con Toni Nos hace falta un portero que compita con Toni No podemos empezar el campeonato con Toni Y que ha jugado muy pocos partidos Y el portero del filial Es muy atrevido Hay que tener dos porteros de garantías Más el del filial ¿Ese portero puede ser Bernabé? No sabemos Ahora mismo no podemos decir nombres Porque también está por medio Raúl Navas aún David, dígame Entiendo que está usted bastante contento, satisfecho con los canteranos Muy contento La verdad que son canteranos especiales Pienso que tienen mucho futuro estos canteranos Sin embargo, algunos están ya metidos en mucha edad Estos canteranos Sobre todo los del B Ya tienen 23 años Estos jugadores debieran de haber roto Debieran de haberse posicionado A los 20, 21 años Para el Jerez Deportivo Para segunda A o primera división Y tengo que venir yo ahora Y coger unos canteranos Con 23 años Me choca Porque normalmente Los canteranos Suelen dar el salto A primera división Y a segunda Con 18, 19, 20 años Y aquí van un poquito atrasados Pero estamos contentos con ellos Pero para eso hay que atreverse a poderlo Hombre, claro Hombre Porque ¿Quién es el que ficha a los entrenadores? Los presidentes Los presidentes cuando fichan a un entrenador Están supeditados a ese entrenador Si no les gustan los canteranos Pues no ficha a nadie No van ni a ver los entrenamientos ¿Me entiende usted? Es que esto es así Cuando no salen jugadores En un equipo de fútbol Depende solo del primer técnico Que bien trabajan las secciones inferiores Fenomenal Sobresaliente Que buenos jugadores Si, pero el primer técnico Le gustan jugadores De 28, 30 y 35 años Pues la cantera no funciona Y la culpa De los presidentes Bueno, voy a traer a aquel Voy a traer a aquel Y resulta que no toca la cantera Yo toda mi vida He arriesgado por gente joven Y no me cuesta nada Jubilar Al capitán del equipo O jubilar Al que es amigo de ustedes Al veterano de turno Que tiene ya 34 años Y tiene que irse a su casa Yo meto el joven Yo trabajo para el club que me paga Lo he hecho toda mi vida Se está hablando esta semana Que usted ha descartado a Sousa Descartado de qué, qué Yo no descarté nada No lo sé nada No sé nada de eso Yo de eso no hablo nada No sé Y se está hablando ahora también De Pepe Díaz Nosotros No quiero ningún jugador Mayor de 30 años Voy a intentarlo Es nuestro proyecto No queremos jugadores de 30 años Está José Vega Porque tiene contrato ¿Me entiende usted? Quiero gente joven Ha visto cómo corren Y también No es centro de técnica Saben jugar Saben controlar Saben conducir Saben tirar Seis goles Yo dije Me conformo con dos Mire Me han regalado cuatro más David Igual que le he preguntado Por la cantera Le pregunto por Los jugadores a prueba Los tres jugadores Belga Escudero Oro Santa Adria Ya hablé de eso antes Ahora Si vamos a hacer algún descarte El señor director deportivo Y yo personalmente Le daremos las gracias Y se tendrán que ir algunos No se van a quedar todos ¿Me entiende? Bueno, gracias Gracias